¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva parte de Forgotten Land. Ya se están quemando algunos enemigos, que son los que siempre van a quedar, que son los que están en el agua. Pero bueno, eso me tengo que encargar de ellos ahora. O si no, no. Pero bueno, la cosa es que ahora ya puedo bajar con más seguridad. A ver. Evite, evite, evite. Vamos. Ya, en fin. Tengo que bajar por acá. Ya, la cosa es que esta vez voy a hacer una casa, bueno. Estoy aburrido vivir en Cuea. Me voy a morir un poco más civilizado. Y acá hay un montón de piedras. Ahí hay otro. Pero no viene para acá. Está lleno. Voy a jugar tiros blancos. Ah, el zombi este ya. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Está lleno. Bienvenido a cualquier experiencia que me quieran dar. Un árbol flotante. Voy a sacar madera de esto. Sol es por estación. Sí, necesito sacar madera. Aquí voy a dejar espacio para que crezca el... El bambú, el bambú, que todo el mundo decía bambú. Tuvo que esperar a que saliera el Minecraft en español para que se den cuenta que no era bambú. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Joder, tu madre. Ya. Bueno, si ya están las cosas, voy a entalarme por acá. Pero necesito piedra. A ver, y voy a mostrar esto para que... Para que vean que hago las cosas. Y no hago trampas. O sea, más de las que ya debo hacer. Cuatro, cinco, siete. Oye, pica rápido con la eficiencia. ¿Sí o no? Yo creo que si la hago siete por siete, no la tengo a ser tan grande. Tampoco se va a atar eternamente acá. Con dos stacks tendría que ser más que suficiente. Se caga rápido, ¿eh? Ya voy en catorce. Catorce. Estoy muy cerca de esta cosa. A ver, voy a dejar para acá. Tengo 38. Voy a dejarla acá. Para darme cuenta cuando llegue el stack. Ahí. Perfecto, ya. Si la cosa está acá, hagamos nuestra casa como por aquí. Mira, que justo hay como espacio. Y si no, se va a ampliar el espacio. Una vez juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si se va a quedar tan grande, se tampoco va a estar eternamente acá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. No sé si le ponga algunos vidrios. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Si hay que ser un poco rústico acá. No, no hay que ponerse exquisito. A mí me gusta hacer las casas bien y bien hechas y bien construidas y todo el hueveo. Pero comprendo que acá no me puedo poner exquisito. En este momento no. Me faltaron bloques. Ya, mientras tanto, a ver. Voy a poner uno acá. Uno acá. Uno por aquí. Y otro por allá. Y como en la noche me voy a perder, así que lo más seguro es que tengo que sacar los árboles de los alrededores también. Un stack más. Lack. Póquenlack. Ah, pero bueno, empecé acá. Por lo menos empecé acá. Que el antivirus me empezó a trolear un poco, entonces por eso hubo un poco de... Como que se anduvo pegando. Ah, esperemos que no se me pase el sonido. Espero que me dé cuenta de eso porque si no me va a caer como la tradición que grabé que... Puta, que yo como lo oye, por lo menos. Esto lo hago corta con esto, ya. Pero si te fijas, aquí tampoco hay tantos animales, eh. Es decir, todos los animales están como en el... Bueno, ahí hay una oveja, pero allá, po. Allá están los animales. Acá abajo. En esta montaña en sí no hay animales. Como que hay que bajar para encontrar animales. Bueno, menos mal que tengo carne. Sí, sí. Por lo menos. Listo. Otro stack más. Otro stack más. Otro stack más. Está medio oscuro acá. Claro, porque está todo así. Los árboles generan sombras. Pero el problema que hay. Por eso hay que quitarle a los que hay a los alrededores, por lo menos. Que por lo menos cerca de la casa. En el día no se spameen dónde está la casa. Ya. Le quiero hacer una entrada como por arriba. Eso se lo voy a arreglar después. Sí, porque sí me evito la fatiga de la puerta. No, aunque sí hay madera en realidad. Sí, puede ser así, pero bueno. Como que tampoco voy a ser tan creativo. Sí, tampoco es... Como que es un mapa de la media aventura. Entonces tienes que pensar que no puedes darte la idea. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Sacamos esta. La puerta. La puerta. La puerta. Está bien por acá. Está bien por acá. ¿Dónde están las weas esas? Mira, pero ya se veían hartos mobs. Sí. La puerta. Hagámosla por acá. La voy a hacer por acá. Tan, tan. Ya. Esto, esto, esto. A ver. Entonces hagamos... Una mesa de crafteo. Después... Va a faltar un pedazo de madera. ¿Viste? Ya está faltando madera. Ya necesito un pedazo de madera. Es la misma madera. Ahí. Aquí estoy intentado ponerle... Estoy intentado ponerle piso de madera. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ya, bueno, mira. Ya, pongamos la mesa de crafteo acá. Ahí. Un cofre largo. Capaz que haya una base así, pero bueno. Ya no lo supe. Ya no lo hice así, ya. Un horno. Por si necesito. Estas cosas son básicas. Ya. Necesito hacerme una puerta ahora. Estamos pelando el árbol de acá. Capaz que uso esta madera. Para hacerme un piso. ¿Sabes qué? Me voy a hacer un piso igual. Total. Me voy a hacer una casita monona. ¿Sí? Ya. Ahora, lo más importante, pues, por el momento. Ya. Está alumbrado por fuera. Está alumbrado por dentro. Ya. Ahora lo más importante. Vamos a dejar cosas aquí. Esto 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 aquí. Dejar hartas cosas. Porque la idea es buscar las cosas que más duelen perder. Esto. 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 Ya. Y ahora hay que ir a buscar las otras cosas. Y para allá voy. Voy. Ah, pero voy a anotar primero las coordenadas. Está cerrado acá. Esto sí. Sería. Uf. Menos 63. 7. Jojo. Bien. Corta las coordenadas. Eh. Papel. Perdón. Perdón. Estoy muy lejos. Perdón. Papel. 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 Ya. Menos 63. 7. Ya. Voy a buscar las cosas y vuelvo. Ya. Bueno. Y acá seguimos con el arreglo. Ya busqué las cosas. Estoy como cortando los árboles que están más cerca de la casa. Para que haya un perímetro más grande. Estén tan encima. Que se genera mucha oscuridad de repente. ¿Ves? ¿Ves? Acá ya. Ahí. Este también. No sé si voy a ver mi casa desde más lejos supuestamente. Porque necesito madera. No sé va qué. Bueno. Eso por ahí. Voy a tratar ese. Pero sería mucho. Y acá planté la caña de azúcar. La planté aquí. Después caí en el hecho de que para hacer libros voy a necesitar cuero. Porque ahora se ocupa cuero. Mmm. Sí. Por eso maté una vaca. Porque ahora me iban dando vueltas por acá. Pero los animales están como bajando todos estos torres. Eso es lo otro. ¿Sí? Y acá me hice la casa. Le hice piso. Sí. Me tenía que hacer piso. Sí. Ay mira. Me hice una rocola. Entonces ahora podemos ver. Cómo suena este disco. Que no me acuerdo. Es como un tecno lento. Sí. Es como un tecno lento. Bueno. Ahí. Que los palantes sonan muy fuertes. Con esto. Esto. Voy a hacer unos postes de luz. Como quien diría. Pequenos postes de luz. Como un de este sector. Acá también debería hablar. Pero es como por el hecho de que. Quiero seguridad en este lugar. Cada vez más segura. Jojojo. Claro. No queda muy lindo. Pero entiéndose que no estamos en. En medida de embellecimiento. Si quieren lo hago así. Que no me reten. Ahí. Para después sacar la torcha. Y esto. Me suena saludable. Taparlo mientras. Sí. Por favor. Espérate. La demás allá. La demás allá. Ahí. Se junta en tanto en la entrada. Ahí. Con solamente acercarme aquí. Y hay como sonido zombie hueá. Zombie hueá. Zombie hueá. ¿Cachai? Solamente acercarme ahí. Ya. Por acá también. Me imagina que debajo de esto. De haber spawn o algo así. No sé cuándo se haga de noche. Va a haber menos mobs. Por lo menos en este perímetro. Esa es la idea. Oh. Oh. Hasta acá se escucha la música. Increíble. Hay un zombie. Te vi maldito. No quiero subir. No quiero subir. Vamos a poner acá. De ahí que estén ahí. Siendo un perímetro me gusta. Ahí. Ya. Ahí. 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 Es que hay enredaderas también. Entonces de repente es peligroso. Por acá venía. Por acá también están torchas. Para la torre de adentro no le voy a poner tampoco. Por ahí ya. Ay. Chucha. Ya. Por el otro lado voy a poner ahora. Que ahora. Por este lado ya. Pues es que aparezcan menos mobs. Por ahí puse una ahí abajo. Para que no viera. Ya. Esto poner una como por acá o lo menos. Porque aquí está la de antocha de mi casa. Como por donde está la aquí la. Tenemos música de fondo gratuita. Ahí. ¿Por qué me caigo si son? ¿Por qué me hago daño si son solamente tres bloques de altura? What the fuck? En fin. Ahí. Para que haya uno. Están cerca de los cultivos. Por acá entre medio voy a poner un par que sea. Una. O por acá. Mira de nuevo. Va a lo mejor porque salto. A lo mejor es por eso. Mira. Acá hay manzana. Todos estos árboles picados. Y acá vamos a quemar unos árboles ya eh. Que sabéis que de repente es necesario quemar árboles. Aunque no lo crean. Que digan que soy un pirómano de mierda. Pero es que. Con tanto árbol te tapa la visual. Te tapa como el escondito a todos desgraciados de repente. Por eso es necesario quemar árboles más que nada. Vaya también. A todo esto. A ver si quería una piedra de estas. Poserme otra. El escendedor. El escendedor. Aunque se me pueden quemar los postes. Pero en fin. Y tengo un stack lleno de brotes. Así que no. Como que por eso no hay que preocuparse todavía. Está rara la música. Pero me gustó. No es fea. Ustedes entenderán que con todo este fuego. Imposible que hayan tantos mombs. Wee ando. No sé. Porque es mucha iluminación. De hecho me voy a subir a esto. Me voy a subir al techo de la casa. Va a ver mejor. Aquí faltaría una antorcha. Voy a poner dos de roca. Para ver un poco más claro esto. Vaya se está quemando todo bien. Se pueden quemar los postes si es verdad. Pero bueno. Solo los reemplazo. Si total muchos árboles nos van a quemar todo. Nos van a quemar todos los árboles que hay. Aquí. Un poco más. Acá ya se quemaron harto. Oh mira todos los postes que. Todos los mombs que veo. Vaya también agarro harto el fuego. Así tengo un poco más de. Entendí. Un poco más protegido este lugar. Porque así. Si hay creepers y cosas. Las puedo ver. En cambio si están los árboles. Como me tapan. No los puedo ver. Se me está acabando la memoria. En el disco duro. Así que voy a tener que dejar de grabar. Pero bueno. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado esta parte. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.